Bienvenido a este segundo tutorial de análisis técnico de Tormenta Cripto. En la primera sesión vimos algunas generalidades del TradingView y las principales herramientas que tienes y cómo trabajar con él. En esta segunda sesión vamos a ver elementos muy importantes del análisis técnico como son el precio, el tiempo y el volumen y cómo juntos los tres determinan cómo un activo se mueve. Si has llegado por casualidad a este vídeo te recomiendo que primero veas el capítulo 1 de TradingView y te dejo el enlace aquí en la pantalla. Si te estás preguntando qué son todos estos símbolos, colores verdes y cuadraditos quédate hasta el final del vídeo y te contaré lo que es un heatmap y cómo puede ayudarte a tener una visión global del mercado. Y ahora sí, pasamos directamente a la parte interesante, al tutorial. Tenemos aquí delante la pantalla inicial de TradingView que como vimos en el primer capítulo del tutorial pues nos ofrece una visión del precio de un activo, cómo se mueve a través del tiempo. Recordemos que en la parte de abajo teníamos el desarrollo del tiempo y la columna de la derecha representaba el precio del activo. En este caso tenemos particularmente a Bitcoin contra el Tether, que es USDT, no es lo mismo que el dólar. En primer lugar vamos a hablar del precio. Aquí delante tenemos la representación clásica y la más utilizada en el mundo del análisis técnico que son las velas japonesas rellenas. Tenemos velas japonesas huecas, que son exactamente lo mismo pero con el cuerpo vacío. Tenemos la representación de columnas, que es exactamente lo mismo pero de una forma gráfica un poco diferente, a cada uno le puede gustar de una manera. Y a destacar de todas las demás, como vimos en el primer vídeo, tenemos la Heikinashi que es una derivación o una modificación de lo que se puede ver con las velas japonesas. Entonces, para que te hagas una idea, yo voy a ir señalizando con el pincel todo el desarrollo del precio para que de esta manera puedas entender que da igual exactamente lo mismo si se representa en Heikinashi, en velas japonesas o en línea, puesto que siempre el precio va a ser el mismo. De hecho, si pasamos ahora a velas, prácticamente es idéntico. Si pasamos a columnas, el precio sigue estando dibujado igual. Si pasamos a área, es también lo mismo. Y si pasamos a línea, que es la forma más sencilla, también es lo mismo. De esta manera, dependiendo de la persona y de los gustos que tenga, va a identificar el gráfico y analizarlo de una manera o de otra. Pero, tenemos que destacar que las velas japonesas son una de las formas más agradables visualmente y más interesantes para el analista, puesto que ofrecen mucha más información que otras formas. De esta manera, las velas japonesas ofrecen información de los máximos y los mínimos que ha habido dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Y cuáles son las partes de una vela japonesa? ¿Cómo podemos identificarlas? Pues muy sencillo. En primer lugar, una vela japonesa se compone de un cuerpo, una mecha, que es lo que sobresale por la parte alta, y una sombra, que es lo que sobresale por la parte baja. En el caso de las velas bajistas, es decir, las que hacen que el precio baje, la única diferencia reside en el color. Y este color, a nivel internacional, se identifica con verde, velas de subida, rojo, velas de bajada. Pero esto también se puede cambiar en TradingView. Si hay un efecto psicológico muy fuerte sobre las velas rojas, sobre nosotros, lo ideal es que lo cambiemos de color para no sentir una emoción cuando veamos el rojo, porque pensemos que el precio está cayendo mucho. Puesto que en el mundo del trading y en el análisis técnico, tenemos que desterrar en todo momento cualquier tipo de emoción. De esta manera, podremos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Volviendo al gráfico otra vez, aquí tenemos una cantidad de velas japonesas, el simplecio ha ido bajando, ha ido subiendo, etc. Y nos vamos a centrar particularmente en esta. Esta vela japonesa de aquí tiene una gran mecha por arriba y una sombra muy interesante por debajo. Y es un buen ejemplo de lo que denominamos una vela de alta volatilidad. Puesto que lo que observamos aquí es que el precio se ha movido, en este caso, desde los 20.000 hasta prácticamente los 18.500 dólares, en este caso, en un periodo de tiempo muy corto. Puesto que estas velas representan, en este caso, 4 horas. Es decir, que en menos de 4 horas, el precio se ha movido una cantidad, un porcentaje muy alto. En este caso, ha sido del 6%. Es una alta volatilidad. Sin embargo, podemos comparar esta vela que tenemos aquí con velas como esta, que tienen muy poca volatilidad. Ha habido un incremento y luego una caída, pero no tiene nada que ver con esta vela. Aquí, en este caso, ha habido una amplitud en bajada de 1,28% y en esta, como decíamos, es del 6,38%. Vamos a ver ahora lo que es la vela japonesa en sí misma. Es decir, cómo se ha representado ese precio. ¿Qué significa? En este caso particular, vamos a ver que esta vela inició en este punto y ha acabado en este punto. Eso quiere decir que ha habido una bajada. Ahora, la bajada en el precio de un activo se produce, por la ley de la oferta y la demanda, porque hay ventas. Ha habido ventas, hay una disminución de interés, hay una disminución de la demanda por el activo, por lo cual acaba bajando. Si la demanda por el activo aumenta, el precio tiende a subir, como hizo en este momento. En el caso de esta vela japonesa, lo que podemos observar es que hubo un aumento muy grande del precio y posteriormente una disminución. Por lo tanto, inicialmente hubo una gran demanda y luego disminuyó mucho la demanda. Y de esta forma se mueve el precio. Estamos observándolo solo en una vela. Si vamos a una visión más global, lo que podemos determinar es que aquí, en este periodo de tiempo, que sería desde el 6 de septiembre a las 6 de la tarde, hasta el 13 de septiembre a las 6 de la tarde, aproximadamente, en ese momento hubo un incremento de demanda que empujó el precio hacia arriba. Y esto se podría ver reflejado en una vela japonesa más grande. Y con esto vamos al siguiente punto, que es el tiempo. Hemos visto el precio, ahora vamos a ver el tiempo y por último veremos el volumen. Y el tiempo no es menos importante que el precio, puesto que, como decíamos, el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, pero en un marco de tiempo determinado. En este caso, nos estamos moviendo desde el principio de septiembre hasta más o menos mediados. Y estamos observando que hay unas ondulaciones en el precio, que ya veremos en un futuro lo que representan. Y esas ondulaciones se desarrollan creando un aumento en el precio, en muchas velas. En este caso, con la herramienta de medir, con la regla, podemos ver que hablamos de 38 barras, 38 velas japonesas, de 4 horas. Puesto que estamos en un gráfico de 4 horas. Si hacemos una marca para saber dónde estamos, por ejemplo, en esta línea, movemos hasta aquí, y pasamos del gráfico de 4 horas al gráfico de 1 hora, ahora mismo lo que estamos observando es un gráfico en el que cada vela japonesa representa 1 hora. Por lo tanto, como puedes observar, esas ondulaciones se perciben, es decir, el desarrollo que había todavía se puede ver, pero ya no es exactamente el mismo, puesto que ya hay mucha más amplitud. Estábamos hablando antes de 38 velas japonesas y ahora mismo hablamos de 153 velas japonesas, porque antes eran de 4 horas y ahora son de 1 hora. ¿Y qué ocurre si lo hacemos al revés? ¿Qué ocurre si pasamos desde el momento del 6 de septiembre en gráfico de 4 horas a gráfico diario? Pues que, como puedes observar, se acorta muchísimo más. Y lo que eran 38 velas japonesas, ahora lo tenemos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 velas únicamente. ¿Y si pasamos al gráfico semanal? Pues en un gráfico semanal estaríamos hablando de 2 velas únicamente, puesto que en el gráfico semanal cada una de estas velas representa 7 días. Por tanto, se comprime mucho si subimos la temporalidad. Y al revés, se desarrolla mucho más el precio si bajamos en la temporalidad. Bueno, estábamos en una gráfica de 4 horas y teníamos impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso ligero, pero al final acaba subiendo. Si pasamos a una gráfica de tiempo muy corto, como podrían ser 5 minutos, en este caso, dentro de esos 5 minutos, de esa gráfica de 5 minutos, que nos da un tramo tremendamente grande para operar en comparación con lo que teníamos en 4 horas, podemos observar que los momentos en los que los impulsos y los retrocesos se dan, hay muchos más impulsos y retrocesos dentro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto se denomina la fractalidad de la acción del precio. Eso quiere decir que cuando vemos un impulso y un retroceso, es decir, cuando vemos un movimiento del precio de esta manera, que suele ser lo habitual, dentro de ese movimiento, a su vez, se están produciendo numerosos impulsos y retrocesos en las dos direcciones. Y esto se va a dar siempre y en todas las temporalidades. Da igual si partimos de un gráfico semanal, como estábamos viendo, en el que hay una serie de impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, y al mismo tiempo, para abajo. Da lo mismo si es el semanal, si es el gráfico de 5 minutos. Siempre va a haber impulsos y retrocesos. La única diferencia es la amplitud, un porcentaje, de ese impulso y ese retroceso respecto al precio. Es decir, en el gráfico semanal, un impulso, estamos hablando de movimientos, de un 79% del precio del activo, en este caso de Bitcoin, que se movió de 28.600 a 52.500 del precio. Sin embargo, si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, lo que vamos a observar es que un impulso grande, por ejemplo, como este caso, únicamente mueve un 3% el precio. Y eso es fundamental entenderlo. Siempre habrá impulsos y retrocesos en todas las temporalidades. Pero no va a ser lo mismo operar el gráfico semanal con la amplitud de porcentaje que tiene que el gráfico de 5 minutos o de 15 minutos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y déjame un like para que sepa que este contenido está siendo útil. Y ahora, antes de pasar al volumen, vamos a repasar y descubrir alguna de las principales herramientas que nos deja la columna de la izquierda en la plataforma de trading. Cuando tenemos diferentes dibujos en una gráfica, como es el caso, puesto que hemos ido analizando, hemos tratado líneas, hemos buscado ciertos puntos, en ocasiones puede resultar molesto para ver la gráfica y tener todo esto obstruyendo o tapando el campo visual. De esta manera, si vamos aquí a la papelera, podemos eliminar los indicadores que hayamos añadido o en este caso los dibujos, para sanear toda la gráfica y tenerla otra vez en blanco para comprobar bien la información. Esa es una de las herramientas más importantes que tiene, junto con las de dibujo. En este caso, estábamos utilizando el pincel, pero tenemos rotuladores, rectángulos, muy interesantes para marcar zonas de soporte y resistencia, como veremos en este caso. Tenemos también herramientas como la elipse o las rutas, que es una forma muy interesante de marcar impulsos y retrocesos. Y tenemos también herramientas como las básicas de chartismo, en las que encontramos la línea de tendencia, flechas, semirrectas, líneas de cruce, líneas verticales o canales, por ejemplo, en este caso, que nos ayudan mucho a trazar también, para tener una visión más completa de lo que está haciendo un activo. Y dicho todo esto, vamos a pasar ahora al estudio del volumen, que como hemos comentado, es uno de los tres pilares del análisis técnico. Y en este caso, junto con la acción del precio y el tiempo, van a determinar cómo se mueve un activo y cómo podemos nosotros especular o proyectar el precio hacia el futuro, puesto que el pasado siempre lo conocemos y tenemos constancia perfecta de lo que ha ocurrido antes. Pero siempre nos va a interesar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pues bien, para eso siempre vamos a necesitar echar mano de precio, tiempo y volumen. Normalmente, en TradingView, por defecto, el volumen viene siempre en todas las gráficas. Se puede añadir a través de los indicadores. Escribimos volumen. Lo vamos a añadir. En este caso, yo ya lo tenía, pero estaba tapado. Eso quiere decir que yo puedo añadir un indicador técnico y tenerlo sin mostrar, como es el caso. Ahora no lo veo y ahora lo muestro. Ahora, con el volumen sobre la gráfica, podemos ver una información que antes no teníamos. ¿Y qué nos permite el volumen? Pues el volumen nos va a decir en qué momentos hay más interés o menos interés en la compra-venta del activo, puesto que el volumen no es otra cosa que el total, la suma de todas las compra-ventas que se hacen del activo en un momento determinado. Por ejemplo, en este caso vamos a esta vela japonesa, esta vela de aquí, del 26 de agosto a las 2 de la tarde, en la que observamos que hay una grandísima cantidad de volumen respecto a todo lo demás que había. Bien, esto quiere decir que en ese momento se produjeron muchas compra-ventas y que en otros momentos no se produjeron. ¿Y qué es importante del volumen aparte de esto? Pues mantener la vista en los patrones que se producen. Si vamos hacia atrás y hacemos zoom para observar un poco más la gráfica, vemos que hay momentos en los que el volumen sube y el volumen baja de forma constante, de forma armónica. Eso quiere decir que hay zonas de más interés, como esta, como esta, y zonas de menos interés. Hay momentos en los que el usuario, el inversor, tiene más interés en comprar el activo o venderlo, y otras zonas en las que menos. Hay que indicar que cuando el volumen sale en color rojo, en este caso, que es por defecto, pero como ya sabes lo puedes cambiar, cuando el volumen está en color rojo lo que quiere decir es que el volumen es bajista. Como puedes observar, se ha producido una caída del precio. Sin embargo, si el volumen es verde, por defecto, lo que quiere decir es que ha habido un incremento del precio. Es un volumen alcista, por decirlo de alguna manera. No se define como alcista o bajista, pero para que nos entendamos, es un volumen que produce subida de precio, el verde. Volumen que produce bajada de precio, el volumen rojo. ¿Y por qué es interesante todo esto? Puesto que ya conocemos el volumen, ya conocemos el precio, ya conocemos el tiempo. Pero realmente, para que una vela japonesa sea muy grande, hace falta mucho volumen. Pues no tiene por qué, no tiene por qué ser proporcional. Que haya mucho volumen, como hemos dicho, significa que hay mucha negociación. El precio ha tenido en muchos momentos compras y ventas constantes. Sin embargo, va a haber otros momentos en los que velas muy grandes no tengan prácticamente volumen, como esta. Y eso quiere decir que desde este punto hasta este punto en el que acaba la vela, prácticamente no hubo compraventas. Alguien abajo del todo, compró una cantidad muy grande de activo y empujó el precio, pues en este caso, lo subió hacia arriba un 4,5%. Sin embargo, como puedes observar, en esta vela hay un volumen muy grande y lo que hizo fue meter volatilidad, como hablábamos de la vela roja de antes. Hubo una caída del 4% aquí, con una oscilación grande. Pero realmente no empujó, siendo verde el volumen, no empujó el volumen hacia arriba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Puesto que el volumen nos indica situaciones articulares de interés. Pero no nos da pistas de si tiene que subir mucho o poco el precio. Solamente nos dice cuánta negociación se está produciendo en ese momento. Recordemos que hemos visto cómo se mueve el precio a través del tiempo y la importancia que tiene el volumen para, con los tres conceptos claros en la mente, entender cómo se mueve un activo a través del tiempo. Y ahora vamos a acabar, como hemos dicho al principio, viendo lo que es un heatmap, un mapa de calor. En la aplicación de TradingView podemos buscar el mapa de calor, tanto desde el internet como dentro de la propia aplicación. Y esto nos servirá para tener una visión global del mercado. En este caso tenemos el mercado cripto, pero también existe un mapa de calor del mercado tradicional, el stock market. En este caso es muy interesante el ejemplo, porque como puedes observar, es un día haciago para el mercado tradicional. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas no está teniendo una correlación exactamente igual que el otro. ¿Y para qué nos sirve el mapa de calor o heatmap, como puedes ver aquí? Pues el mapa de calor nos dice los porcentajes de subida que están teniendo cada una de las criptomonedas en tiempo real. De esta manera yo, si voy a analizar un activo determinado o un mercado determinado, tengo una visión muy buena inicial de cómo se está comportando todo. Y además, una de las partes más interesantes del mapa de calor es que el tamaño del rectángulo, como puedes ver aquí, es proporcional a la importancia dentro de ese mercado del activo. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, Bitcoin es el activo más importante y el segundo más importante es Ethereum. Y esto tiene que ver con la capitalización o dominancia. Es un concepto que veremos más adelante. En el caso de las acciones tradicionales o del mercado tradicional, pues aquí vemos que Microsoft y Google, dentro del grupo de las tecnológicas, son dos monstruos, dos opciones muy grandes. Así como Apple o Tesla, John Johnson, Amazon, etc. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.